Bueno, creo que venimos a ponernos a su disposición, creo que el trabajar en el conjunto de San Juan del Río va a ser muy importante para que el deporte crezca en San Juan y pues intentar buscar, pues tratar de aportar nosotros algo para la sociedad y de igual forma él te los pueda seguir apoyando. ¿Necesitan apoyos económicos para continuar con su preparación? Bueno, creo que el apoyo económico, moral, el apoyo del mismo material deportivo, creo que todo es importante, pero más que nada que él tenga la disposición en cualquier momento que nosotros ocupemos algo, pues él esté ahí y que nos esté cobijando como sanjuanense y pues de igual forma nosotros en algún momento que él o alguna dependencia de aquí de gobierno necesite apoyo, ahí está Yanet y ahí está un servidor para seguir apoyando. ¡Gracias! ¡Gracias!